Camiño por perseguir, que se afunde en mí Dincubiré Dios, la magia que yo tengo en rodar A lo mío no será, el sol que nos queda Aterra a farón, mi peito que se eche de cor Todo te bailarás y hermás, mientras me trae Tienes dedos en ti, que es línea sabida tu pez Cozón da tu danza con fiel, la bebena Si dos teus mares, si da calor en ti Las bactilares que van de mucho en mí Quiero inspirarme, quiero observar en ti Quiero cuidarme, quiero negarme ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!